El programa 55 de Juntos para Sumar Bienvenidos a todos en esta tarde de invierno Hoy el eje será la solidaridad Y estaremos hablando de tres instituciones Algunas de Neuquén, otras de Río Negro Que trabajan por la educación Que trabaja por la gente en riesgo Y sobre todo para ayudar a los demás Empezamos con la Fundación Manos que Ayuda Ya la hemos presentado el año pasado Ahora nos cuentan cómo les fue en el viaje a la línea sur Ellos llevan 10 años yendo a asistir A los más necesitados de la región sur río negrina Pero esta vez puntualmente a los damnificados por las cenizas El 17 de julio se trasladó parte del equipo Hasta hicimos base en nuestro representante Que es Guillermo Polileciu El director de la línea sur Y hace ya casi 10 años Que él desarrolla ese trabajo Entonces a medida que hay necesidades y demandas Sobre todo en la zona rural Que serían los parajes Él inmediatamente me lo hace saber Cuando él desde su lugar No lo puede resolver solo Contame un poco ¿Con cuánta gente salieron de acá? ¿En qué fueron? ¿Qué llevaron? Siempre hemos trabajado dos o tres meses Y vos sabés que esta vez me sorprendí Gratamente porque Nosotros empezamos con un evento En instalaciones de un lugar bailable en Chipolete Y en 20 y casi 25 días Teníamos un ceniz lleno de donación Por ejemplo para destacar Tres toneladas de donación de granis Y están por llegar ahora a 20 toneladas Para poder llegar a todos los parajes Y eso se fragmenta en tres kilos Aníbal Tortoriello Este que nos ha acompañado siempre Esta vez él dijo Yo quiero ser conductor de mi camión Pongo mi camión Este El combustible obviamente Siempre él Y salieron El sábado Fue el sábado Que se salió a las 5 de la tarde Después de sortear un montón de inconvenientes Porque una de las bases nuestras De recolección fue Centenario Y a la vez en Chipolete Que era la otra base Este Nuestro intendente También se portó maravillosamente bien Y como siempre Y este Nos dispuso un lugar Recurso humano En todas las ocasiones Ya sea para retirar de las escuelas Que eran agentes multiplicadores De búsqueda de donaciones Etcétera, etcétera Y de ahí Desde Maquinchao Que se bajaron las cosas El día 12 Se descargó El día domingo Se descargó el camión Yo llegué el lunes A primera hora Este Nos trasladamos inmediatamente Hasta el CAIN Recorrimos las casas Ya había un diagnóstico Hecho por mi director De 10 familias Que había que asistir Sí o sí Porque estaban en estado de emergencia Y de ahí Fuimos a visitar Las 14 familias Que están instaladas En el parácter barril En el parácter barril Que dependen de ese comisionado No pudimos llegar con nylon Todavía los estamos solicitando Antes de las grandes temperaturas Bajas temperaturas Entonces se han congelado Hay fotos Entrás al muro Donde están los arroyos Y todo congelado Porque podés patinar Ahí arriba Nos encontramos Con 18 grados Bajo cero En el CAIN Y en barril 20 Este A la gente sale Faltaba abrigo Sí Sí Nosotros en ese momento Con tres camionetas Te imaginas Que no podíamos Ayudar a todos Sino que lo que pudimos hacer Fue una entrega simbólica De un poquito a cada uno Pero Ya comenzaron a salir Los camiones Porque está Ayudando gendarmería El maquinchado Se va a la base Ahí se carga todo De acuerdo a la necesidad De cada paraje Y por familia Qué número de calzado Qué talle los chicos Es cuestión de agarrar Y mandar Y no sé cómo Cuántos habitan el hogar Sí, porque termina siendo Un obstáculo Claro Se empiezan a Esto no me sirve Y lo dejo acá ¿A quién se lo devuelvo? ¿Cómo fue esa experiencia De ir a la línea sur? ¿Ya había sido En ocasiones anteriores? Había ido Pero por mi cuenta Paseando O sea Es la primera vez Que voy En un aporte De ayuda solidaria Con la fundación Y la impresión Fue bastante Bastante grande Llegar a Algo distinto Paraje Llegar a Las distintas casas Encontrar Con la gente Que reside En esos lugares Y en la forma En que reside Y ser recibido Con un abrazo Con una extensión De mano Con un beso O sea Te llega la alma Realmente Te llega la alma Sí Quería un poco reflejarlo Desde ese ámbulo Claro Sí Mi idea Era colaborar Con lo que haga falta Pero traerme las imágenes Para que el resto De la gente Que no conoce La línea sur Vea Que están viviendo Bastante mal Y perdóname Y con el tema Este de la ceniza Se complejizó Bastante La situación Ajá ¿Qué fue lo que más Te llamó la atención De toda la situación De toda esa realidad? Y lo que más me impactó A mí fue la situación De las familias Que no tienen nada de ayuda Los nenes Como te comentaba antes Descalzos Con 18 grados O cero Con pocas cosas Para comer Sin leña Una madre Que casi se congela Por buscar leña Ese tipo de situaciones Por unos más Los más graves Animales Que muertos Mucha ceniza La atención Que me llamó Fue Por ahí La La inoperancia O por ahí La falta De voluntad De hacer cosas De diversos funcionarios Cuando nosotros llegamos Fuimos los primeros En llegar Después De que había empezado A caer la ceniza Ni siquiera Se habían molestado A ver Si estaban vivos O no En la previa ¿Cómo la vivencia? Toda esta cuestión De la campaña De la ayuda Que fue acercando A la gente Y eso Es como Que te pone Un poquito de pila Porque por ahí Cuando pensé Que está todo mal Siempre hay alguien Que quiere colaborar Mucha gente Se acercó Hasta acá Hasta mi casa A traerme alimentos Barbijos Pañales Ropa Y ir viendo A través de internet Viste Como se iba sumando La gente Eso fue bastante En el momento De cargar el camión Descargar Eso fue Como bastante Bastante bueno Hay cosas Que se puedan hacer Para ayudar Que no sea Esta cuestión Por ahí Inmediata Del abrigo De la comida Digamos Hay cuestiones estructurales En las que Se puede ayudar Desde aquí Para mejorar Esa calidad de vida Que están teniendo ahora Son muchas las cosas Que uno puede hacer Y con pocas cosas Uno puede mejorar La calidad de vida En forma impresionante O sea Desde la fundación Y más personalmente Yo En este momento Estoy viendo El diseño Para ir de aerogeneradores Como para ponerle Ver de ampliar Porque la fundación En su momento Le puso Pañales solares Ver la posibilidad De ampliar Esos paneles solares Solistar A empresas Que colaboren Con la donación De paneles solares Cosa de que Por ahí Tengan un poco más Una mejor calidad de vida Se vio como O se ve En la foto Como mucho trabajo duro Pero Queda después Una satisfacción No, sí, claro El trabajo además Con la temperatura Creo que ninguno De los que estamos Y sentimos fríos En el momento Porque estamos Viste Laburando hormigas Para que Lleguen las cosas A la gente Lo más rápido posible Una satisfacción Importante ¿Qué dice la gente Cuando llegan a la casa Con una ayuda Con algo Y eso Eso también fue bastante Porque la gente De ahí Lo poco que tiene Te lo quiere dar Cuando estuve un tiempo libre Salí a caminar por el pueblo Y golpeando O bacharrando con la gente En la casa Te hace pasar Te da lo que no tiene Es como muy solidaria Siempre un mate Una lota Siempre un mate O algo para comer Sí, la verdad Que sí Y por ahí Es algo que no se ve En la ciudad Que la gente Viste Perseguida Con miedo Uno como sin confiar Y en esos lugares Muy particular Saber las puertas Más fácilmente Saber las puertas Sin saber quién sos Y la gente Agradecida siempre Con todos estos gestos La gente vos ¿Cómo los recibes? Ah, no Muy bien Muy bien Siempre El diálogo cordial Vos no podés creer Que pasando Todo lo que pasan Ellos No Están siempre sonrientes Con la esperanza En lo personal Sin duda Estás metido en la fundación Por unas ganas De hacer algo ¿No? Por el otro Ver esta realidad A la vuelta ¿Te redobló la apuesta Por esto? Sí ¿Por este compromiso? Redobla la apuesta Redobla las ganas De que se acerquen Más voluntades Que se acerquen Muchas más manos Porque verdaderamente Hacen falta Muchas manos Muchas manos Para revertir Toda esta situación Que cualquiera Que tenga un tiempito O que se haga su tiempito Que sepa que hay gente Que lo necesita Por ahí uno dice Tengo laburada No tengo tiempo Pero siempre se pasa un tiempo Pensando en los demás ¿No? La gente de ese lugar Nos necesita mucho A todos Felicito a todas las organizaciones Y a los jóvenes Que pelean Por su lugar De nacimiento Los invitamos A sumarse Y la comunidad Que colabora Yo les garantizo La tranquilidad De que nosotros Nos trasladamos A cada lugar Y vamos Casa por casa La Fundación Manos que Ayuda Va a hacer otro viaje A la línea sur Hay otras necesidades Por cubrir Métase en el Facebook O en el blog De nuestro programa Para conocer De que manera Podemos dar Nuestra mano Al regreso de la pausa Le presentamos A la Fundación Faro De Neuquén En la canchita De la esquina De mi casa Siempre están Los muchachos Que buscan La esperanza